Me estoy escribiendo en mi libreta de saber vivir el recetón de hoy que os va a encantar Los ingredientes que necesitamos son 250 gramos de frambuesas y 4 hojas de gelatina ¿Sabíais que una ración de frambuesas nos aporta el 80% de la vitamina C que tenemos que tomar en un día? Fundamental para la formación de colágeno, para cuidar nuestros huesos y articulaciones Comenzaremos hidratando las hojas de gelatina en agua bien fresquita durante 5 minutos Mientras vamos a colocar las frambuesas en un cazo y vamos a triturarlas muy requete bien En ese momento incorporamos las hojas de gelatina previamente escurridas y lo llevamos al fuego A ebullición durante 2 minutitos sin dejar de remover con ayuda de unas varillas Retiramos el cazo del fuego y es el momento de hacer nuestras gominolas Para ello necesitamos un molde que podemos comprar en cualquier sitio Y con ayuda de una pipeta vamos a ir cogiendo este puré de frambuesas y vertiéndolo en los moldes de nuestras gominolas Y si queréis prevenir el estreñimiento, nada como tomar frambuesas Tienen un tipo de fibra que se llama lignina que acelera el tránsito gastrointestinal Dejamos enfriar 4 horitas en la nevera Desmoldamos y listos para darnos un placer de lo más sano Gominola, frambuesa, lo mismo da que da lo mismo Así que me como las dos ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.